Vamos a definir cuál es la cuarta selección más grande de Conmebol. Se sabe obviamente que Brasil, Argentina y Uruguay, Brasil, Uruguay y Argentina son las tres selecciones más grandes por destrozo de Conmebol. Pero ¿cuál es la cuarta selección más grande del continente americano? Vamos a definirlo. Para definir cuál es la cuarta selección más importante de Conmebol de América del Sur hay que ver estos parámetros. Mejor participación en un mundial. Obviamente la cantidad de mundiales en la que haya participado. Después también la cantidad de títulos a nivel continental o internacional que tenga este país. Y obviamente los enfrentamientos. En último lugar los enfrentamientos frente a algunos de sus rivales por este cuarto puesto. Vamos a ver. Arranquemos por ver qué títulos tienen estas selecciones que se disputan el cuarto puesto. Paraguay tiene dos Copas Américas ganadas. La primera Copa América ganada en el año 1979 y se la ganó nada más ni nada menos que a Chile. La segunda fue ganada en 1953 y la ganó frente a los norteños de Brasil. El equipo chileno la ganó también en dos ocasiones. En 2015 justamente cuando fueron locales derrotando a Argentina y en 2016 en la Copa Especial por el Centenario del Trofeo en Estados Unidos. Los peruanos también tienen dos Copas Américas en su vitrina. La primera la ganaron en 1939 cuando derrotaron a los celestes, derrotaron a Uruguay. Y la segunda en 1975 cuando derrotaron a Colombia. Bolivia y Colombia también tienen ganado a Copas Américas. Una cada uno. Bolivia la ganó en el año 1963 y se la ganó nada más ni nada menos que a Paraguay. Y Colombia la ganó en su casa en el año 2001. Aquella recordada Copa América en la que no participó Argentina. Es justo decir que Venezuela y Ecuador no han ganado Copas Américas. Por lo tanto quedan descartadas absolutamente de pelear por este cuarto puesto. Vamos a ver la participación en Mundiales. Paraguay participó en ocho ocasiones en Mundiales. Y su mejor vez fue en Sudáfrica 2010 llegando específicamente a los cuartos de final. Los chilenos sacan un poco de ventaja en cuanto a este parámetro. Porque participaron en una ocasión más. Nueve Mundiales. Y además, además de Brasil, Uruguay y Argentina. Fueron los únicos en meterse en un podio. Sayeron terceros en el Mundial de 1962. Los peruanos jugaron en cinco ocasiones en Mundiales. Y en el año 1970 llegaron a cuartos de final. Los colombianos jugaron en seis ocasiones los Mundiales de fútbol. Y llegaron a cuartos de final. Fue su mejor participación. Bolivia solamente jugó tres Mundiales. Y siempre quedó en fase de grupo. Por lo tanto, creo que siendo el peor en este parámetro. Y teniendo solamente una Copa América. También queda eliminado de esta discusión. Creo que Perú, Bolivia y Colombia quedan afuera de la discusión. Porque no solamente tienen una menor cantidad de Copas ganadas. Sino que también tienen peor participación. Y menor participación en Copas del Mundo. Por lo tanto, quedan en resumidas cuentas Paraguay y Chile. Con dos Copas América ganadas cada uno. Y con buenas participaciones en Mundiales. Obviamente Chile sacando esa pequeña ventaja de tener un podio en Mundiales. Y una participación más que Paraguay. ¿Y cómo está el historial en partidos jugados entre ellos? Paraguay vs Chile. Guaraníes y transandinos se enfrentaron en 67 ocasiones. 29 veces las ganó Paraguay. Mientras que los chilenos ganaron una vez más. 30 oportunidades. Y tras todos estos datos, yo creo que es importante definir que objetivamente la cuarta mejor selección de Conmebol es Chile. Los datos son muy claros. Dos Copas Américas y encima recientes. De las selecciones sin ser Brasil, Argentina y Uruguay. Metió un podio y tiene una mayor cantidad de participaciones en Mundiales. Y en ese mano a mano entre Chile y Paraguay, está encima del historial, habiéndole ganado más partidos a los Guaraníes. Habiendo visto todo esto, yo creo que está bien definido que Chile es la cuarta selección más grande de Conmebol. ¿Y vos qué pensás? Dejame en los comentarios.